Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargames Forever, juega a Pokémon Diamante Brillante. Somos... ¡Pokémon! 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 ¡Toma ya! Así es, no podemos vender cartas. Pinches cartas de Pokémon. Estoy tan grande, güey. Dejero de ver el nivel de mis pokés y de repente el volteo... ¡Ah, no manches! Estás enorme, güey. Estoy subiendo tanto. Estás grandotote. ¡La vieja Masta! Tal vez con sus últimos días contados. Espérate que lleguemos en Arceus a capturar uno de estos. Alfa, no el mono. Ah, ya, ya. Un Renesme Alfa, güey. Pinche mono gigante. Son como los boss fights, ¿no? No. Ponlos. ¡Varonia sabría si hubiera jugado o visto algún video! Pero no sabe nada. He visto memes así de un Snorlax persiguiendo a alguien con los ojos rojos. Esos son los alfa. Sí, esos son los alfa. MC Donald's. Granizo waka. Eso suena muy raro. Es para todos los MC Donald's. Ahí está, parodias. Pide tu... ¿O la vas a pedir tú? Si quieres. No sé. ¿Quieres deberme más? Prefiero para... La piensa. Ah, no, digo que no. La piensa. Trepa roca. No vas a... No podemos pedir nada porque estás jugando, güey. No. Tengada madre. Bueno, hasta el final. Ya tengo Rock Climb. Ah, sí. Que el mundo se ha abierto en cuanto vence el gimnasio. Qué bien, güey. Hola. Vamos a un señor. Ah, sí. Que encontraré la Rock Climb. Ahí te doy la tabla. Ah, chilo. Tienes un poco... Ah, sí, pues tienes... Acabo de encontrar a sope con queso. Vivirás por siempre en nuestro corazón. Y también en el equipo porque hace fue... Es el sope con queso. No, ahí está. No, ¿ya lo cambiaste? Sí. Mi peritoneo. Peritoneo no aprende ni madres, güey. Hasta que evolucione, entonces será el mejor. Pero hasta entonces se quedará seguro en la caja. Estás muy guapa, amiga. Qué asco, Premier. Qué asco me das. A cada oportunidad es que, amiga, merezco... Al menos es la adulta, güey. Me dejaste de dejar a las niñas. No sabes si es adulta, güey. Parece que tiene 16. Es el mundo Pokémon. Todos tienen 16. Llegan a 18 y los matan, güey. Sí. Se retiran a trabajar en una oficina y nunca los ves. O se vuelven mamás o mueren. Sí. No hay de otra. Por eso nunca hay papás, güey. Nadie sobrevive. Bueno, entonces... Sí, güey. Te vuelves malvado. Así eres papá. Sí. Zerus tiene ocho hijos. El mayor malvado. Parodias. ¿Qué? No puedo tener espacio personal. Luego le invades. Ponte bien el micrófono en la boca. Más cerca, parodias. Siéntelo. Activas el King. Siéntelo, parodia. Bájale tantito. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Abajo. Tú me dices. Lo más abajo. Cuando llegue, güey. ¿Me vas a pisar, parodias? No mames, güey. No mames, güey. ¿Protan abajo? Ah, bueno. Podría ser kinky gente, pero parodias apestan haciendo esto. Claferry. ¿A qué hora se evoluciona sope con queso? Ah, tarde un poco. Cuando te lo tragas. No, me parece. Tal vez. ¿De qué? ¿45, tal vez? Parodias. Estamos jugando Pokémon. Sí, por favor. Más respeto. Respeto al Claferry. Esta me hace bencha ventisca y me mata. Claferry. ¿Dónde está mi página de Cerebi? Aquí está. A ver. Databases. Es el de... Ah, pues. Badass. ¿Qué? Es que cada vez... Ya ves que... Este es Brilliant Diamond's Special Pearl o algo así, ¿no? Ajá. Entonces cuando lo ponen aquí en Cerebi, ponen Pokedex, BDSP, yo digo, ah, BDSP. ACM. Ajá. Masoquismo. Ah, no. Es el Pokémon. Vamos a ver. Aquí está. Snover. Está bien bonito. Nivel 40. 40, güey. No es tan lejos. No mames. Sword y Shield están en todas partes, güey. Mira la lista de dónde está el Sword y Shield. Sí, porque cuando... En la temporada invernal es... Sí, en todos lados. Es como... Ese enjambre de esas cosas. Nada más pongan su Switch en el 25 de diciembre, güey. Siempre tendrán frío en él. Frío, frío, frío. Hay fechas... Sí, hay fechas... Sí, hay fechas específicas que puedes poner en tu Switch. Y la zona salvaje se convierte todo ese... Sí, para... Así se hace el speedrun. Sí. Hablando de cosas de Freezer, me chute otra vez este lo que fue Batalla de los Dioses, Resurrección de Freezer y Broly. Viste... Bueno, feo, muy bueno. Sí, es que hace mucho que no las veo. Voy a volver a ver. ¿Dónde las viste? ¿Vale? ¿Dónde las viste? Vi Batalla de los Dioses en HBO. Ajá, eso está ahí. Sí. ¿Dónde viste Freezer? Digo, ¿dónde viste... Las otras dos. Freezer. ¿Dónde te cuento? ¿Dil? ¡Ah! ¡Pirata! ¿Pirata asquerosa? No me hables. Güey, no las encontré ni en Amazon Prime. ¡Vas a Mix Up y las compras! Fue tu amiga, ¿verdad? La que te hace películas. Mala influencia, mala influencia. Y no me lo niega, gente. Lo sabe. ¿Sí? ¿Ella te hizo ver de Dragon Ball? ¡Las queríamos ver! ¡No, no, 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 no! ¿Ella quería verlo o tú? Yo no tenía problema en verlas. ¡No! ¡No respondes la pregunta! ¿Es que tu educación universitaria te hizo así para días? No, fue la política. Por eso. Sí, tu educación conservadora en la Ibero. ¿Ah, conservadora, güey? No mames. La Ibero, güey, no mames. La Ibero es lo menos conservador que hay. Güey. Es como si yo dijera, no, hombre, en mi escuela católica religiosa, en mi universidad eran bien pinches liberales. A veces rezábamos. ¡No! Bueno, a ver. Responde la pinche pregunta. ¿Quién quería verlo? No, no, no. A ver, ¿quién lo propuso primero? Ella fue la idea. Ah, ok, ya. Yo dije, ok, vémosla. Eso es todo lo que estaba preguntando. No me tienes que echar un choro mareador. O sea, no te estoy diciendo que tú no querías. Era quien propuso la idea. Por eso es cuando quien quería verlo. Ay. Ah, te esturde. Ja. Porque aparte no dices, sí quería verlo. Dices, estaba abierto a la posibilidad de verlo. ¿No te gustó, Pardo? ¿No querías verlo, Pardo Díaz? ¡Sí quería verlo! No son malas películas, carajo, ya. Tú dale, dale, tú dale. Ayúdame, güey. Es suficiente, güey. Habrá más oportunidades. Táctica de pinza, güey. Ah, cabrón, ni siquiera te vi, güey. Como en la película esa de Tenet. ¿Ya vieron Tenet? No, no la he visto. ¿Cuán? ¿Esa no es la horrible, güey? Es la última que hizo Christopher. Sí, pero sí, güey. No, no voy a ver esa cosa. Está de huevos. Qué tan mala es, güey. No, 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 no. Puedes ver a Robert Pattinson yendo hacia atrás. Bien por él. Para evitar estar en toalete. Bien por él. Y le voy hacia adelante para ser Batman. Que estrena en un mes, creo. No voy a ver tres horas de Batman. No voy a ver tres horas de Batman en un cine. Chinguen a su madre. No, eh. La neta, no. No. Y menos, o sea, los comentarios de esta película de los creativos suenan horribles. El director dijo, es casi una película de horror. Pinche Pattinson diciendo, Batman es un psicópata. Es como, va a ser el... Este no es el Batman que yo quiero. Cringe fest más culero de la historia. Escuchado de veces y otros dicen, es una película noir. Vamos a ver la verdadera habilidad detectivesca de Batman en su segundo año como Batman. Y entonces, ¿por qué el director dice que es casi de horror? No tengo ni idea. Él lo dijo. ¿Y por qué? ¿Por qué Pattinson dice que Batman es un psicópata? Es un fenómeno. Lo dijo, eh. Literal, textual. He's a freak. Freak. Sí, güey. Fucking freak. O sea, o sea... You freak. Siento que va a ser... Y aparte, tres horas, cabrón. ¿Va a durar tres horas? Dos horas, cincuenta y cuatro minutos. Verga. O sea, honestamente... No. La voy a ver cuando llegue a un streaming. HBO Max, seguramente. Pero no... Va a ser HBO Max. Me la voy a aventar en un pinche cine. No. No tengo tanta... O sea... No es Marvel. No, y aparte no me interesa tanto como las... Las finales de Marvel, ¿no? O sea, Avengers 3. Pero Batman es como... Es algo no probado. Con un nuevo actor, nuevo director. Nuevos todos. Es un experimento. Es lo que... Por eso, chido. Que experimenten con los fans de Batman. Pues yo también soy fan de Batman. Pero es como... Me caga que ahora Batman diga... No, güey. Es un loco enfermo asqueroso. O sea, le quitaron código moral a Batman y... Te digo, esa secuencia... Lo platicamos esa vez cuando se... La de la... Yo soy la venganza, ¿no? Que le... No, cuando le pega al güey... Sí, al este. Que pasa que le rompe toda la... Toda la... No, pero está... Está todavía noqueado en el piso. Y el güey... No, no, va a acabar. Ahí. Y todavía le sigue pegando en el piso. Es como... Ajá. Ya lo tenemos, ¿verdad? Agárrame de mi cabello y dame duro, mamá. Volvimos a que estuviera... Ya, ya, ya. Esto se quedó en Yoto, güey. Dejémoslo en Yoto. Es un estudiante de intercambio. Pero él viene de joven. Él viene de joven. El joven no era así, güey. Es un estudiante de intercambio. ¡Snicel! Este güey me puede matar de un golpe. ¿Snover? Lo acabo de pensar, güey. Muy peligroso. Estoy más rápido. Es que... Para capturar esa vieja, güey, tengo que poner este. No es más rápido que yo, así que no se me va a quedar. ¿Esnicel? Sí. ¿Sabrás que se lembra? Yo lo sé, güey. Ah, es macho. Es macho. Ni modo. Te jodes. ¡Nicel! Me encanta el... Ah, no, no. No, spoilers. No sabe nada de Arceus, ¿verdad? No. Ok, spoilers. O sea, he visto al Type Lotion en Fan Arts. Ah, está hermoso, güey. A mí no me gustó. La verdad no me gustó. ¿Con tus flamas, así, fantasmal? No. Se me hizo muy pequeño el cambio. Sí, estoy de acuerdo en eso. ¿Cuál es el Rock? El no. El Type Lotion de... ¿De Pocoron Arceus? De Hisui. Tiene forma regional. Ah, ya. Los tres iniciales, de hecho. ¿Cómo se va a llamar Nicel? Eh, Type Lotion. Estaba pensando en un gato de Don Gato y su pandilla o algo así, pero no sé. Type Lotion. Así es, güey. Los... Lotion. Type Lotion. Tipo Lotion. Trae una garra. Ya la hicimos, güey. Ya la tengo, güey. Ya la hicimos, güey. Ya la tiene otro niño, de hecho. Ah, la Quick Clow. Ajá. Pensé que era la Razor. No, no es Razor Clow. Ah, fuck. Hay que buscar eso también. Ahora, capturar algo ahí. ¿Sabes algo ahí que puedes capturar? Sí, técnicamente es otro lugar. ¡Ahí estabas! Hola. Estaba la niña. Lo siento, niña. ¿Les importa si voy pidiendo lo mío o...? ¿O quiere que pidamos al mismo tiempo? Ya pídelo, güey. Tú dátelo. Y vas a comer antes. ¡Ah, perra! ¡Ah! Me agrede. No podemos esperar a que llegue todo. ¡Ah! Me dio los cinco la bastarda. Ah, no cuatro. ¿Puedes sacar un Medichamp? ¿El rojito? Ajá. La evolución de Meditite. No quiero, güey. Me caga ese Pokémon. No hay otro, güey. Literal. Bueno, no octubre en la noche. ¿Te esperas? ¡Ah! ¿Te esperas? No, mi sumiso lo va a matar, güey. No puedo. Algún día volveré por esa madre. Ay. Sí, aquí como que se repiten mucho los Pokémon estas tres rutas y está medio culero para un Nozluck. ¡Ata que rápido! Me lo leyó. Trampas. Güey, estás muy grande. Lo vas a matar de todas formas. Oye, lo de pedir era broma, pero de eso no me vais a pedir. ¿Ya lo pediste? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Lo dije así para que sufriera él. Tuviera un momento de duda. Ya casi nivel 50, güey. Bueno, ¿qué vas a comer? ¿Te estás ofreciendo? Pregunto. No, tú no vas a tragar. No, güey. Gracias. Me pegas algo y ya valió madre. Tranquilo, soy virgen. Es cierto. No tengo respuesta. Machoke. Bueno, me meto. Voy a ver yo qué quiero. ¿Qué quiero comer, audiencia? A ver, díganme. Audiencia en el futuro de tres semanas. ¿Saben qué pueden comentar, audiencia? ¿Qué? ¿Qué está? Me caga que eso se ha vuelto desde que te juntaste mucho con Zazu, güey. No, güey. Esa es broma. Es mía. ¿Cómo que de Zazu? No, pero. Disculpame. Es mía. Ella te volvió así. No, güey. Él me puso el niña. Él lo echa. ¿Ya definimos su género o no? Es que cuando es vato tóxico es él. Machoke. 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 Me da miedo a que no te manden tu hamburguesa otra vez. Sí, güey. ¿Crees? No sé, güey. ¿Crees que vuelva a suceder lo acontecido a la última ocasión? Ya llegaste al pueblo. Ya llegué al pueblo. ¿Están las orillas del lago? Sí. Porque hay un botecito. El lago está más arriba. Ah, ya. Luego veo el mapa. Es que me gusta mucho ver el mapa de Arceus y ver dónde están las cosas nuevas en Sino. Ajá. Y aquí es como que no me acuerdo cómo estaba esta sección. Porque sí llega al lago, ¿no? Pero es como, ¿dónde va el pueblo? Es la séptima sección de Chapultepec. Me debe como 2.300 pesos. ¿Quién? Mi padre me debe como 2.300 pesos. Ah, bien. Con eso puedes pagarme. No bajes la cabeza. No bajes la cabeza. O tal vez sí baja la cabeza. No, no vas a pagarme con chupadas. Está justo ahí. No vas a pagarme con chupadas. Yo te pregunté del juego. Te dije, si no, yo lo regreso. Y me dijiste, no, sí lo quiero. Y te lo traje. Sí, sí te lo voy a pagar. Por el mencionaste que te deben. Y es como, ah, yo también, pues sí digo, ah, mira, nos deben. Comunista, ¿no? Sí. Tiritititi. Tiritititi, güey. Exactamente. Gracias. Te juro que detesto, güey. Cómo se me va. No tener pinches ingresos, güey. Cómo se me está yendo todo. ¿Sabes qué es lo bueno, güey? No tienes que pagar renta, comida. No sé, pero ya quiero ganar dinero. Quiero comprar más cosas. Deseo de niño. Lo sé, lo entiendo. De niño privilegiado. Deseo dinero para conseguir artículos. Tengo que grabar. No para supervivencia. Dile eso a Zazó en frente y te parte la madre. Te la mienta, güey. La pobre. Guardamos partida para no bloquearme por siempre en este lugar. Todavía me debe cuatro mil baros, la cabrona. Hay una forma de saltar de todo eso. Es lo que te digo. Ya estoy desesperado de que me digan. Sí, pero no, joven. Ahorita no trabajas. Belea conmigo, bastardo. ¿Qué quieres? No, también dime. Y te digo, esto también se me enfrasca con luego cuando me dejan en visto. El pinche trabajo que hay de tener de edición, el güey. Llevo como cinco meses que no me ha dicho que sí o no. Y yo ya estoy de... Creo que cinco meses después fue un no, güey. Sí. Pero estuvo chingue chingue de que sí quería editar. Y luego al final no me dijo nada. Y eso se me hizo enojar bastante. Es dichi, ¿verdad? ¿Se encontró alguien más? La respuesta es se encontró alguien más. Que lo hacía más barato. Sope con queso hizo nevar. Eso también me pasó con una pinche compañía que me traté de meter y me dijeron que no. Dice, oye, pero nos gustó tu video demo que nos me enviaste. ¿Puedes hacer voces? Y dije, sí, esto es lo que pido. ¿Puedes hacer voces, pinche fan-dover? Sí, güey, es un fan-dover. Güey, eso... Eso me dijeron y yo dije, pues, ¿cuánto quieres? Y yo dije, pues, esto. Ah, mira, el compañero este que acaba de meter dice que puede hacerlo. Bye. Yo dije, chinga tu madre, ¿entonces por qué me preguntas? Para ver si estabas barato. Ajá, güey, pues, ven tus precios. Sí, pinches culeros. Bienvenido a la economía normal, güey. Así es, gente. Parado está experimentando. Ay. Porque todos aquellos que buscan... Y por eso me iba a ir del país, carajo. ¿Ah, sí? ¿Solo por eso? Solo por eso. Yo tenía una mejor paga, ya. ¿Dijiste del ardor? Dijiste, ah, sí, güey. Me iré a Estados Unidos con mi tarjeta de privilegio blanco. Con el dinero de papá. Sí, güey, eso es privilegio blanco. Sí lo sabes, ¿no? Eso de poder decir, me voy a ir a otro país, es privilegio blanco. Sí, sí lo es. Eso sí no sabía. No mames, güey. Sí lo es. Y qué bueno que lo tengas. No, o sea, no estoy diciendo que sea malo para que no lo uses. Pero eso es cuando dicen que los privilegios no se dan cuenta. Es porque eso que tú dijiste ahorita de, pues, me voy del país porque aquí no tengo trabajos, eso es súper privilegio blanco. Por ejemplo, yo no lo... Aunque soy blanco, yo técnicamente no podría. A menos no ahorita. Pero hay gente que no puede pensarlo. Y no digamos porque no tenga la reparación, es porque no tiene el color de piel correcto. Y más en este país. Realmente no lo pensaba por el color de piel, pero bueno. Sí, güey. Y aparte tu apellido y todo. O sea, un Ernesto González de piel morena tiene menos oportunidades que... Aunque tenga la misma aparición que tú o hasta más, tiene menos posibilidades que tú. Eso es un hecho. Una realidad. Sí, ya sabes, parodias. Hazte a un lado para que pase Timmy. Timmy Morales. No, porque Timmy es nombre gringo, güey. Ya vale madre. Ah, pero a sus padres le pusieron. Es que tú jodabas, escucho privilegio blanco y me haces sentir mal todo el tiempo, güey. Esa es tu culpa blanca. Es culpa blanca por ser blanco. Sí, y está bien que lo sientas. O no, 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 siéntelo. Yo no lo siento, la neta. Exacto. Si quieres ser como este, güey. Ya sé que estoy... Con cuidado. Sí me hace sentir mal. Por eso cuando me lo ponen me quedo caído porque digo... Es que puta, me hace sentir incómodo eso. Pero es que es la verdad. ¡Wiii! ¡Wiii! Porque parte de tener este privilegio blanco que tenemos es aceptar que lo tenemos y no ignorarlo. Porque ese es el problema que... No sé, güey. Pinche juego mal hecho. Porque el problema de muchos, gente blanca como nosotros, privilegiados, es que ignoran que lo tienen o al menos no quieren aceptarlo. Entonces cuando llega alguien que no lo tiene lo acusan de... Ah, está exagerando, güey. O peor aún, dicen... No soy privilegiado. Ah, qué horror. Por eso. Pero eso... Y está bien que te sientas mal. Felipe. Porque así puedes ver cómo vive la gente que literalmente no es blanca como nosotros. Y no es porque nosotros seamos superiores. No digas nada, Tom. Yo no iba a decir eso. Que tú no pensaras es un problema que debemos resolver primero. Siempre lo volteas y a mí, ¿me se dan cuenta? Tú lo dijiste. Claro que te lo voy a voltar. Sí, siempre. Los comentarios de parodias se los regreso a parodias. Eres el boomerang, ¿no? Ajá. De la opinión. ¡Guau! No, Otabón es una... Pincha australiano. Otabón es una pinche carta counter todo el tiempo. ¡Counter! La vida me ha jodido para yo poder joder al prójimo. O sea, la idea es decir está bien que te vayas, no está nada mal que aproveches tus oportunidades, pero luego no digas como muchos de que yo me fui y con mi propio esfuerzo logré. Nadie me dio nada. Es como... Ah, eso es una mamada. Eso es una mamada. Pero es que muchos lo dicen, güey. Muchos que llegan con la tarjeta de privilegio blanco peor que la tuya, güey. O sea, tienen una pinche tarjetota de privilegio blanco donde... Ah, es que mi papá es recomendado por papi. ¿Papi? Agá, tu papá que va a recomendarte en las... No mames, no dicen a quién. No, gracias. Mi padre se me dice... No, aparte... No tengo con quién recomendarte lo mismo en el cielo. Porque son completamente diferentes las ramas. Entonces tú llegas con además tu color de piel y tu apellido que no es este... González. Sí. ¿No? Entonces llegas con... Ah, perro. Exacto, güey. Está cabrón. Llegas con el ah, perro. Sí, el punto nada más es que va para acabar porque ya sé que los... No, bueno, la gente aprecia que aprendan cosas con nosotros. Sí. A menos que se sientan atacados. Bueno... ¿Se han sentido atacados con nosotros? Audiencia, sí, güey. A veces sí, güey. Sí, audiencia. Sí, a veces sí, güey. Esa es una excelente... Una vez... Una excelente cosa. Pongan si se han sentido atacados por nosotros. Sí, sí, sí. He visto comentarios que sí. Un comentario, creo que, de Sudamérica, de algún país. Pero así de que digan... ¡Ah, me ardió! Un güey sí puso un comentario una vez como de 10 líneas. ¡Ah! Ya valió madre, ¿verdad? No, es un guato. ¿Por qué me gritas? No te grité, ni siquiera volteé a verte. No lo hagas sobre ti, güey. Bueno, a ver. Sí, pónganse si se sintieron atacados por alguna cosa que dijimos. Y depende de la cosa puedo tener razón o no. ¡Pato! Para empezar a cambiar las cosas es darte cuenta nosotros en qué posición privilegiada estamos. Es lo básico. Porque si... Olvídate lo que pasa en el país. Si negamos que tenemos el privilegio ahorita, por ejemplo, de hacer esto sin pensar en hombre, hay que buscar para tragar los tres es porque tenemos ese privilegio que nos permite hacer esto. Sí. Y negarlo sería... Es una mentada de madre a toda la gente que sufre mucho por la discriminación racial y social en este país. Sí. Y por lo que sé también pasa en Sudamérica, ¿no? O sea, ya ves lo que dijo el presidente argentino. ¿Qué dijo eso? Que me fui a burlar con todos mis amigos argentinos de que dijo que los mexicanos vienen de los indios, los brasileños vienen de la jungla, pero los argentinos vienen de barcos. Todo se lo tragaron. Esto está bien chido, lo voy a aplicar. La neta, mis respetos al señor argentino. Estaba hablando con creo que un presidente español, ¿no? Es una mamada. Un trato comercial que hicieron con España. Ajá. Y no, hombre, los argentinos se lo tragaron y yo a cada amigo, tengo dos amigas argentinos y les decía, no, pues ya ven, ustedes vienen de barcos. Yo te iba a decir si eso no fue lo que dijo el rey de España, eso de que dice el modelo de la conquista funcionó. Ah, sí, eso también. Eso fue otra cosa diferente. Sí, eso fue en Puerto Rico y yo cuando lo escuché dije, bueno, man. Cada vez que un español defiende la conquista, un ángel gana sus alas. Muy bien. ¿Estás bien? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces es puro fuego. Sí. Lo que dijo mi amigo, digo, güey, ¿qué le pasa a este culero? No mayes. Dice, yo, yo presto menos atención al rey de España y esto es un pendejo. O españoles que se ofenden cuando los corriges. Pero ya ves que escriben México con Jota y decís, no, es con X y se ofenden porque ellos dicen, es que la Academia Real Española dice que debe ser con Jota. No me he topado con ninguno de esos. Hay varios en internet. Nunca he visto México con Jota, güey. En España. Tal vez solo en mi cuaderno de primaria. Ajá. Cuando un español culero quiere ser ojete contra un mexicano escribe México con Jota. Para ver si te ardes. Ajá. Cuando el partido este ultraconservador español ¿El Vox? A la bola a Hernán Cortés y a la conquista escribió México con Jota, güey. Perga. Es como, ah, sí, México y ponen Jota. Eso es para joder porque saben que escribe con X. Eso es un autogol, ¿no? Porque era una analfabeta. Sí, claro. Pero no lo entienden, güey. ¿Has visto su doblaje, güey? Así hablas. ¿Por qué no me dijo que era súper efectivo? Porque no lo hay visto un tentacruel. Así es, en Sword and Shield también. Ah, sí. Tienes que verlos primero para que te digan. El primer encuentro no es, este, no te dice nada. Ya veo. Yo dije, este tentacruel tiene que levitar o qué pedo. Sí, güey. Aprendió a volar otra vez, güey. No mames. Le pusieron un hilo en el pecho de gimnasio. ¿No crees que a Boris Johnson ya lo vayan a sacar como primer ministro después de todo lo de la fiesta COVID que hizo? No sé, güey. No conozco el sistema judicial de allá. No sé. Yo lo único que sé es de que la policía se está investigando el, este, lugar. Le soy honesto, completamente pensando en Inglaterra sus políticas es un chiste. Sí. Todo país para mi gusto que tiene un rey, reina o una monarquía aunque sea de parlamentaria y eso. Aunque sea nada más así como de show es un chiste. Para mí ahí no hay verdad democracia. Es una mamada, es como... Aparte a Boris, los primer ministros no lo pone el pueblo sino como que ellos eligen al partido y el partido elige quién va. Es una mamada. Si o no es... O sea, lo quiten o no. Es que va a venir otro güey pendejo. Otro británico o albuceante y van a alabar a la reina y luego al pelón o al güey este o al pedófilo. Elijas su ficha de quién es el pedófilo. Elige tu veneno. Choose your fighter. Está ahí viendo hay unos... Corruption Wars. ...vues haciendo videos en TikTok con el linaje de la familia británica mostrando que todos son primos terceros pero por otro abuelo son primos segundos. Dios santo. Como... Incepto. No era de sorprenderse en eso. Siempre era como de hay que mantener la sangre pura. Sí, por eso ahora todos salieron todos pinches chuecos, güey. ¿Has visto a Charles, güey? No mames. Ese güey tiene un pedo. Ese güey no nació normal. Vamos a ver, ¿Estás seguro que en McDonald's o Tamón o no? Yo lo que quieras, mi amor. Exacto. Yo escuché un claro formándose al principio de la oración, no sé ustedes, gente. Porque vi lo primero, pendejo. Espérate. O sea, yo quiero ser tierno con ellos y ellos inmediatamente su pinche homofobia. No es homofobia. No es hacia ti, güey. Si fueras otro hombre estaría bien, pero eres tú, güey, te odio. Ah, soy yo o bueno. Es mi odio hacia ti. Eso es bueno de saber. Las baguettes de Pepito. ¿Cuándo hacemos colaboración, güey? Ay, pero está bien pinche caro, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes un waxayer, niño? Se muere tu waxayer. No sentí nada. Soy tan débil. ¿Por qué no lo mataste? Porque soy tan débil. Porque son, mi ataque pega 55 y no tengo mucho ataque. Combo bocadillo, jamón, bocata, salchichón. 288 baros, no mames, está bien pinche caro. Pinche Pepito, güey. Después de estar ahí en persona, nos subieron. Yo te voy a decir, por tanto chiste que le hacen a Pepito, pues ahora sí ya te cobra caro. Tenía que decir jajaja, güey, porque dice está dormido como un tronco. Ah, porque es un pokémon hierba. Porque es un árbol. No solo es hierba, es un pokémon árbol. Ah, ¿sí es su tipo? Wow. Así es. Es los nuevos tipos, güey. Junto con el tipo loción. Literal, no sé qué pedir, güey. Te lo pido, güey. Yo conozco tus gustos. No, no conozco nada. ¿Cómo no, güey? Deja de intentar ligarme, no te funciona. No estoy ligándote, güey. No me interesa ligarte. Después es mucho, para que no te interese. No me interesa. No eres mi tipo. Y tú no el mío, ya lo habíamos establecido en otros videos. ¿qué tanto le haces, güey? Kentucky. No, Kentucky no, güey. Qué asco. Gracias por ganar sope con queso. Al final será burger. ¿Cómo vas en el tiempo? Una competencia. Burger, no, perdón, McDonald's. ¿Qué estoy diciendo? Estoy bien pendiente. Se va a la competencia el premier. El burger bien existe. ¿De qué hablas? ¡Pajaro osado! ¡El suicidio, sí! ¿Ya lo vas a matar? ¿Qué? Brave Bird. Eso es súper útil en un momento necesario. Me paró Díaz poner las luces esta vez. Sí. Porque la otra vez nos fallaste. Se me fue completamente de la mente. Siempre se te va todo de la mente. A ver, ¿cómo se llama Tamón? No lo digas. Giorgino. Iba a decir Quacksire, pero bueno. No, yo no soy Chandler. ¿Cá, creo? Hay una forma de saldor de todo eso. ¿O lo habrán arreglado ya? Hay una forma de loquearme, güey, por siempre. Por lo que no estoy usando el joystick. Voy a curarme porque me duele. Ok. ¿Qué fue eso, premier? Estoy viendo la hora y... ¿Eso qué significó, güey? Significó que... ¡Gracias por vernos! No olviden darnos like, suscribirse, darle click a la campanita que está junto a la suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos y nos vemos en el siguiente capítulo de Cargain's Forever. ¡Juega Pokémon Diamante Brillante! ¡Quieres selogos! ¡ Millionen Volkló! ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo!